La selección mexicana de fútbol disputará los dos encuentros de las fechas FIFA de marzo en California y Texas para continuar con su preparación mundialista a Rusia 2018. El viernes 23 de marzo el tricolor jugará en el Ibiza Stadium y el martes 27 en el AT&T Stadium de Arlington, todavía con rivales por definir. El hecho de que ambos duelos sean en fechas avaladas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación, abre la posibilidad de que todas las escuadras representativas nacionales puedan contar con sus máximas figuras. Parecía que el tricolor dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio haría toda su preparación en Europa para elevar su nivel de juego ante el exigente grupo en que fue colocado para el Mundial del año entrante. Sin embargo, los acuerdos con empresas como Zoom obligaron a que la selección mexicana cumpla con partidos en suelo norteamericano. La escuadra mexicana se ubica en el grupo F, donde se medirá el campeón del mundo Alemania a Corea del Sur y Suecia, en lo que será la primera ronda de la Copa del Mundo Rusia 2017. Notimex